Precioso, el nuevo libro que bajo el sello de Virro Borja, Alberto Peláez nos viene a presentar México, una mirada, Editorial Águeda, ¿cómo te va? Carlos, bienvenido a todos contigo como siempre Querido Alberto, qué gusto tenerte por acá Son estampas gráficas, son fotografías, pero al mismo tiempo son estampas literarias Son momentos tuyos, de tu experiencia, como español pero mexicano, ¿no? Sí, cuando me invitó Víctor Hugo Rodríguez de la Editorial Águeda a participar en este proyecto Eran fotos de su hijo, de Virro Borja, que es un gran, es un magnífico fotógrafo Y lo que quería es explicar al mexicano cómo se siente, cuál es la cercanía de un español desde la distancia Que es verdad que México está muy lejos de España, porque se va a un océano en la distancia, pero está muy cerca del corazón Y yo México lo conozco y lo quiero desde que tengo cinco años, desde que tenía cinco años por mi padre Que nos enseñó a amar México con mucho cariño, con mucho amor Y quería plasmarlo, y entonces, pues a una serie de textos, que van desde los cinco años hasta los 49 que tengo en la actualidad Aderezados con, dividiendo el país norte, sur, centro y bajío En el que hago descripciones, pues lo más literarias que he podido de lo que es México Y de lo que representa para México, para Alberto Pélez y para la familia ¿Durante todo este tiempo has podido conocerlo todo? Bueno, casi todo ¿O por lo menos has podido conocer todo aquello de lo que hablas? Sí, 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 me quedan dos estados por conocer Yo conozco 30 estados y además los conozco de una manera profusa He comido y he bebido de su tierra, de su vid, de su tequila, de su gente Y bueno, me puedo jactar de que conozco bien, más o menos bien a la República Y sobre todo, porque en la República no son 32 méxicos, son muchos más méxicos Porque cada, incluso hay estados que son tan grandes como Chihuahua o Sonora En los que puedes, igual te vas a hacer Mosillo que San Carlos y ya ves una diferencia Entre otras cosas porque tiene un mar bestial y tiene unas playas gigantescas Pero cada estado es muy distinto y al final es un homenaje de gratitud a todo lo que ha hecho México por mí ¿Para quién es este libro? Es decir, ¿quién debe acercarse a este libro? ¿Quién debe buscarlo? ¿Quién debe comprarlo? ¿A quién está dirigido? Yo creo que cualquiera que quiera conocer un poco la imagen, una imagen más positiva de México Una imagen entrañable de México, una imagen de cómo se ve México en la distancia Yo animo a la gente a que lo lea porque tiene un tono literario, un tono muy afectuoso Y sobre todo hecho con mucho cariño, ¿no? Si alguien leyó mi novela, El oído de la memoria, verá que es una especie de segunda parte Porque es el mismo estilo, esa prosa... Tiene muchísimos vasos comunicantes, ¿no? Sí, sí, sí Oye Alberto, ¿de todos los lugares de México conoces cuál es tu favorito? Hay muchos, hay muchos Sin contar Mérida, obviamente, porque yo sé que es difícil poner a competir Mérida con los demás La noche lloviendo un domingo por la noche, excepto en Veracruz Ajá, ajá Hay lugares que son... La ciudad murallada de Campeche es una preciosidad, con esa policromía que tiene Que parece que estás en Cádiz en el siglo XIX El bajío es todo tan bonito porque parece que estás en Salamanca Es que no podría decirte me gusta tal cosa más que otra, ¿no? Porque cada estado... Jalisco es una maravilla Además de que Mónica, mi mujer, es de tequila Todo Jalisco es una preciosidad, ¿no? Con razón, ahora entiendo todo Ahora entienden Alberto, muchísimas gracias por venir Oye, déjeme decir que la gente puede encontrar en la página México O unamirada.com, puede encontrar el libro ya Porque el libro estará a partir de mañana en las tiendas Perfecto, México, una mirada Alberto Peláez, Editorial Águeda Con fotografías de Birro Borja Felicidades, Alberto, gusto tenerte como siempre Muchísimas gracias Al contrario Vaya